A lo largo de la historia, Fusagasuga ha vivido innumerables cambios. En los últimos 50 años llegaron más de 90.000 nuevas personas al municipio y se construyeron más de 40.000 viviendas. Fue un crecimiento tan grande e inesperado que nos llevó a ver cada vez más construcciones, más gente, más edificios y menos espacios para encontrarnos, recrearnos y vivir activamente. Con el pasar de los años, el municipio se ha dedicado a la agricultura, los servicios, el comercio y el turismo, pero ha sido difícil definir una vocación clara para este territorio con tanto potencial. En la Fusagasuga Rural, la agricultura ha sido el sustento de las familias campesinas, pero están en desventaja. Sus tierras no fueron reconocidas para la producción agrícola y por eso no han podido crecer ni ser más competitivos en el mercado. En el área ambiental, nos encontramos en deuda con las futuras generaciones. El Cerro Fusacatán y la Aguadita son las zonas de mayor importancia hídrica y hogar de gran parte de nuestra biodiversidad, pero han sufrido las consecuencias del crecimiento urbano desorganizado. Un verde, cada vez menos verde. Ahora vemos la necesidad de garantizar el acceso al agua y recursos naturales para nuestros hijos y nietos. Al ritmo que ha crecido Fusagasuga, las vías se han quedado pequeñas. Los esfuerzos para destaparlas no han sido más que un paño de agua tibia para la movilidad. Por más de 10 años, 3 gobiernos han trabajado en una propuesta de plan de ordenamiento territorial que permita el crecimiento organizado, marque las pautas del desarrollo y sea la ruta del futuro de Fusagasuga. En las próximas décadas, tendremos espacios para encontrarnos, prosperar, apropiarnos de nuestro territorio y ser la mejor ciudad de Cundinamarca. Esta es una propuesta construida de la mano con los ciudadanos, que dará solución a muchos problemas actuales e incluye la visión que marcará la pauta para las decisiones que se tomen en el próximo medio siglo. Plan de Ordenamiento Territorial